Al cabo de los 7 años de vivir ahí, se derrumbó la parte de atrás del edificio. Los baños, los que eran los baños, los navaderos, todas esas partes se derrumbó. Y seguimos ahí en el edificio sin baños, sin vertederos, sin nada, pero seguíamos ahí porque no queríamos llegar aquí a un albergue. La vida del albergue no es fácil. Pero bueno, ya al cabo del año, ya se derrumbó el edificio y no tenían donde meternos. O sea que esto no era un albergue como tal, sino que... No, esto era un almacén. Cuando nosotros descubrimos este lugar, que había más espacio, disculpa, que había más espacio para atrás, fuimos a la reforma urbana y dijimos que había un local, y hablamos allí, entonces ellos vinieron. Como estas personas que estaban tan ilegales, aquí, las sacaron de aquí y las llevaron para los albergues de Guanabaco. Le dieron allí un departamento allí, con baño, cocina, un cuarto para que ellos... Y entonces a nosotros limpiaron todo esto rápido, hicieron el frente que no estaba hecho, la puerta, nos pusieron los tanques de agua, eso fue en menos de 15 días rápido, porque el edificio se iba a caer. Y nosotros estábamos ahí. Y entonces ya rápido nos pasaron para acá. Cuando llegamos, la misma desesperación, no nos dimos cuenta de cómo estaba esto. Nos empezamos a poner muebles, esto, lo otro y ya. Pero después que pusimos todos los muebles y todo, miramos alrededor y dijimos, bueno, y ahora todo el mundo junto. Aquí no habían divisiones. Todo era así, yo veía como tú dormías, como el otro comía, todo el mundo ahí y nos miramos a la casa. Al principio. Al principio. Entonces, bueno, empezamos a poner cordeles y a dividirnos por sábanas. Me sacaron del apartamento que yo rompí y me dieron a la terrestre, enseguida me dieron libreta. Y estoy aquí hace siete años. Pero siete años sufriendo, viendo asesinatos. Porque aquí atrás de mi casa mataron a uno. Aquí mismo me pasé y me dieron puñal a una señora. Un escándalo de decir las malas palabras, que eso es lo que más se vive a diario aquí. ¿Usted viene del cerro? Del cerro. Somos doce. En lo que es la casa. Hay un solo cuarto. Se moja toda la casa de mi mamá. De ahí me sacaron porque es una situación durísima en mi casa. Doce viviendo en un solo cuarto no es fácil. Entonces ahí estaba en la calle, me encontraba en la calle con mis dos hijos. Porque ya mi hijo mío más chiquito cuando entró aquí tenía diez años. Y ya mi hijo hoy en día tiene ya diecinueve, va para veinte. Más o menos cuántas familias viven aquí? En cada cubículo hay quien vive en seis. Mira yo vivo en mi cubículo somos seis. Y todos son hombres. La única mujer soy yo. Todos son hombres. ¿Imposible? Bueno, de familia son quince cubículos en cada nave. Sí. Así que son quince familias en cada nave. Son unas cuantas nueve. Sí. Son seis naves. No, pero yo vivo bien. Yo vivo bien. Aquí hay personas que viven cinco personas en un solo cuarto de estos. Cinco personas en un solo cuarto. Ella me está diciendo que ella vive con seis personas. Cinco, más o menos entonces los hijos se han casado. Porque es otra cosa. Cuando la gente llevan tantos años, uno viene, por ejemplo, con un grupo familiar chiquito. Pero después la gente va creciendo porque ya tiene dos hijos hombres. Ya los hijos se han hecho hombres. Entonces están casados. Te puedes imaginar. El número de familia ha crecido. Aquí han parido. Porque bueno, yo vivo aquí. Y si yo le digo algo, quizás no. Desde que yo vivo aquí en el alberque, de vaya, de yo vivir allí, aquí, hasta la vida matrimonial mía ha cambiado. No se ha desbaratado porque no hemos sentado y hemos... Pero como no tenemos una privacidad, eso afecta. Y entonces no hemos medio que... Pero después no hemos sentado y no, no puede ser así. Y yo llevo doce años con mi esposo. No es fácil perderlo por una mala convivencia. Yo soy la que más hijos tengo aquí. Que tengo cinco. Desde esta que es la más chiquita hasta una que tiene 16 años. Tengo dos varones y tres hombres. ¿Vives con todo a ti? Con todo a ti. Él es mi esposa. Mi hija vino para acá con dos años y medio. Mi hija tiene ahora ocho años. Mi hija, yo siempre le estoy tomando las pachas. Claro, no es culpa de ella. Es la convivencia aquí. Por hablar de mucha huya. Entonces a veces que va a hablar la tía a gritar. Porque aquella pone la huya de presión, la otra es televisor, la otra es radio. ¿Me entiendes? Entonces toda esa huya se une y el muchacho como que se altera un poco. Yo tengo un hijo de ocho años que no lo quiero dejar salir de aquí para nada. Porque no quiero que haya problemas con nadie, no quiero que choque con nadie. Pero tú sabes cómo son los muchachos. Y la vida de ellos por lo menos es la más triste. Porque ellos no pueden tener una vida tranquila viviendo en un lugar como este. Ellos quieren estar un poco libres, respirar, coger sol. Y aquí no entra ni una gotica de sol, ni una gotica de aire puro. ¿Y eres casada ahora? Sí, tengo mi pareja. No soy casada, no vivo aquí conmigo, pero tengo mi pareja estable. Es muy difícil porque no hay privacidad para esas parejas. Que llevan esa vida, pero me imagino que bastante atropellada. ¡Gracias!